Los pasados Juegos Nacionales realizados en la provincia de Hermanas Mirabal en diciembre del año pasado han dejado un mal sabor a atletas y ciudadanos, ya que a pesar de la importancia de la competencia, hasta la fecha de hoy, construcciones que supuestamente se llevarían a cabo para las competencias aún no han sido culminadas. Sobre el particular entrevistamos al viceministro de Deportes, Emmanuel Trinidad. Bueno, realmente es un compromiso por parte del Ministerio de Deportes, de aquellas obras que estaban programadas a ejecutarse, en el caso de la remodelación del play en Tenares, el estadio de fútbol está en proceso de construcción, e incluso hace 15 días que el señor ministro estuvo por Villa Tapia, inaugurando lo que era la pequeña villa que se comprometió. Yo creo que hay que tener paciencia, se está trabajando, y lo importante es que el pueblo de Salcedo, y por qué no de Hermanas Mirabal en sentido general, tenga las obras indispensables para seguir desarrollando el deporte. Según datos obtenidos hasta la fecha, hay deudas acumuladas de la Comisión Organizadora con el personal médico y de limpieza que trabajaron en la competencia, e incluso actualmente la mayoría de las obras están paralizadas, según nuestro corresponsal en la zona. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.